No tengo una más del mar, ya te cumplió No tengo una más del mar, ni una más No puedo comprarlo, no creo Tampoco tengo dinero, yo lo sigo Casi sé Esta noche vamos a arrullar, no quiero estar contigo Ya que no tenga magia, no quiero estar contigo La piñota lo va a pegar, no quiero estar contigo Ya que nada más no es bajarla, ¿eh? Y me quedo sin plata, pues me cojiste en la vaca placa Me duele mi cantidad, tu trato, de la barata Si voy para Montella, perdí que nada, y si te juntas, dile De aquí no hay una cariño, pero es suficiente para que vacile No hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo, no pienso en miles Y por eso, quédate conmigo aquí Va a seguir bailando así Yo no quiero pagar bien Cada día hay bien, yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a arrullar, no quiero estar contigo Ya que no tenga magia, no quiero estar contigo No importa lo voy a ganar, no quiero estar contigo Tenga la mano, es bajarla, ¿eh? No importa que la gente sepa, que estoy de paz De al lado tuyo yo me siento como un millonario Decide la palabra pobre, que no quiero estar contigo Pero si tienes que hacer falta de control Aprovecha el pón, yo sí que escribí en dulzón No te le sazón, va a tener el reggaeton Siete días del reggaeton No necesito que poner mi mismo mao y los mismos zapatos Si contigo no es el contrato, no te voy a dar malos datos No necesito la palabra de mí, que si me alcanza contigo No me quedo lavando plato Esta noche vamos a arrullar, no quiero estar contigo Ya que no tenga magia, no quiero estar contigo No importa lo voy a ganar, no quiero estar contigo Me encanta más, no es bajarla bien Si no llegas, tengo una hobby, pero te quedas vacilando el son Seguimos el básico Si no entraste al B.A.B. No necesito como llegar al Philly Seguimos el básico Siete bolsillos, no hay mil pesos Pero hay un montón pa' que en el sexo Seguimos el básico Si tú estás metiendo, me digo yo Que no estás bailando reggaeton Seguimos el básico Esto es The Factory La partida del club Por primera vez La melodía perfecta ¿Tú a quién? La verdad es que escribe Que diablos Que te llegue Suena, suena, suena Oye, en combinación DT con Zion Mickey a Chica Amor de vos Amor sincera Y pronto Sao El diario El diario Esta noche vamos a arrullar, no quiero estar contigo Y aunque no tenga más ganas, yo quiero estar contigo No importa, no va a quedar, yo quiero estar contigo Pero nada más es pasarla a ver Esta noche vamos a arruinar, yo quiero estar contigo Y aunque no tenga más ganas, yo quiero estar contigo Pero nada más es pasarla a ver Esta noche vamos a arruinar, yo quiero estar contigo Y aunque no tenga más ganas, yo quiero estar contigo Y aunque no tenga más ganas, yo quiero estar contigo